Tuvimos un encuentro deportivo con Amistoso contra el club Bucará, de acá a Santa Fe. Jugaron reserva y primera. Y terminamos la jornada, calculo que a las 12 de la noche, 1 de la madrugada del día jueves. Y cerramos todo, apagamos como hacemos siempre. Nos fuimos y el otro día a la tarde, el chico que es acá el presidente de la subcomisión de fútbol, vino a continuar con las actividades, como todas las tardes. Y no pudo prender las luces de la cancha. Empezó a revisar y había faltante un cable grueso que alimenta la cancha principal. Y bueno, eso fue el primer paso que tuvimos. Jueves a la noche no se pudo hacer las actividades, el viernes tampoco. Conseguimos un cable para reemplazar el que nos habían llevado, que eran más o menos unos 8 o 10 metros. Y cuando volvimos el sábado de la mañana, que se pudo acomodar el electricita para poder acomodarlo, que es el electricita de él, vino el chico también nuevamente, el presidente de la subcomisión. Y lo primero que vi fue el tablero, que faltaban todos los cables de todas las canchas. O sea, tenemos las 6 torres y nos robaron los cables de lo que faltaba, lo poco que nos quedaba, se los llevaron. ¿Cuántos metros de cable son aproximadamente? Tenemos más o menos un promedio entre 120 y 150 metros lineales. Es un costo muy importante para el club poder reponer todo eso. Sí, lamentablemente ahora nosotros no contamos con fondos como para encararlo. Y pedimos presupuesto para tener una idea de qué es lo que vale. Y tenemos más o menos 450.000, 600.000 pesos los 150 metros de cable. Nicolás, las actividades, ¿cómo se están organizando para que puedan continuar o de qué manera están continuando? Y mira, las actividades acá, el presidente me estaba comentando, que se organizaron de acuerdo a los lugares que quedaron con luz. Y la cancha principal, donde es la mayor cantidad de actividad que se realiza a la noche y la actividad de los torneos que se hacen, estuvieron suspendidas tan bien y cuando se recuperan esos cables. El impacto para el club fue muy grave, ya que los cables subterráneos sabemos que son caros, son secciones importantes que alimentan la parte de la cancha principal, donde son reflectores grandes trifásicos. Y bueno, nos da mucha impotencia. Nosotros arrancamos hace 6, 8 meses. El club fue intervenido por propiedad jurídica y se armó una comisión con ganas de trabajar. Y bueno, la vamos remando, dejamos todo en condiciones, los papeles al día. Y ahora encontrarnos con esto, otra vez remarla. Pero bueno, hay que seguir para adelante. Necesitamos colaboración de todos los sectores, los sectores políticos, empresarios, comerciantes. De todo lo que puedan colaborar, bueno, estamos dispuestos y el club está en las puertas abiertas. Necesitamos para que el club siga avanzando en las actividades sociales.